Gracias Señor Yo necesito sentir tu presencia en mi vida Tu santo espíritu en mi Para mi es suficiente Sin ti nada puedo hacer Señor Porque eres mi fortaleza Señor yo sé que contigo No temeré al enemigo La fuerza es tu lugar Señor Y seré más que vencedor Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Devólveme por favor El gozo y la salvación Que un día yo tenía Es que sin tu presencia Señor No hay razón No hay razón para vivir No hay razón para vivir Es que sin tu presencia Señor No hay razón para vivir Oh si Señor Yo necesito de ti Yo necesito de ti Tu presencia y mi vida Devuélveme por favor El gozo y la salvación Un día yo feliz Es que sin tu presencia Señor No hay razón para vivir Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia y mi vida Devuélveme por favor El gozo y la salvación Un día yo feliz Es que sin tu presencia Señor No hay razón para vivir Es que sin tu presencia Señor No hay razón para vivir